hola amigos de moto 125 hoy os traemos el canal la zontes m 125 ya sabíamos del buen hacer de fontes en las ruedas con marchas y en este su primer scooter la verdad que lo han hecho bastante bien este es un scooter lleno de tecnología en el que podemos destacar su pantalla aunque se eleva automáticamente y un cuadro que hace un espejo del móvil las luces son de rl pero de rl de verdad y si queréis saber más no os perdéis el vídeo el origen del m 125 lo encontramos en su hermano mayor el m310 y ahora también en el m350 con él comparte toda su corrocería y parte ciclo lo que ya indica que va sobrado para hacer linea de 125 aunque con ligeras adaptaciones como la llanta de 14 pulgadas en ambos ejes y el parabrisas recortado pudiendo montar el parabrisas alto de sus hermanos pagándolo como accesorio sus suspensiones también han sido adecuadas para esta acelerada uno de los cambios que aporta este m125 respecto a su hermano mayor son sus suspensiones delante tenemos una horquilla con barras de 35 milímetros que proporciona un recorrido de 105 milímetros y que cumpla a perfección con un tarado firme y a la vez cómodo detrás se emplea una pareja de amortiguadores con muelle de doble paso regulables en cinco posiciones de precarga aportando un recorrido de 92,5 milímetros y un tarado tirando a duro pero que mejor no tocarlo para aceptar la carga extra de un pasaje el disco delantero es de 265 milímetros de diámetro y está montado sobre el lado derecho de la rueda facilitando poner un antirrobo de disco cuando la dirección está bloqueada a la izquierda en el centro podemos ver la rueda fónica del sensor de velocidad delantero del ABS ningún scooter 125 de otra marca monta un disco trasero de 265 milímetros igual que el delantero eso le garantiza buena potencia de frenador aunque su ABS doble canal siempre más intrusivo en el tren posterior que en el anterior las estribilas del pasajero se encuentran en una posición muy cómoda son desplegables para ganar unos centímetros de anchura circulando en solitario con un recubrimiento de goma antidealizante el M125 incluye dos tipos de plataformas para apoyar los pies la horizontal para recorridos urbanos con frecuentes paradas y la inclinada para estirar los pies relajándote en carretera abierta doble dotación de caballetes el central cuenta con un buen brazo de palanca para subir la moto con el mínimo esfuerzo la pata de cabra es de fundición disponiendo de un interruptor corta corrientes que impide el funcionamiento del motor si está extendida a nuestro juicio a la M125 le sienta mejor el parabrisas alto y transparente de su hermano mayor el M310 que puedes añadir adquiriéndolo como accesorio de serie monta este modelo recortado que no desvía lo suficiente el aire de marcha ni subiéndolo de altura con el botón correspondiente hay dos guanteras en el salvapiernas que se abren pulsando los botones junto a ella la de la izquierda se protege cuando la dirección está bloqueada la guantera derecha incorpora la centralita del peque a la que tienes que acercar la llave pulsera cuando se le haya agotado la pila botón por ello esta guantera no tiene protección en la de la izquierda se incluye además una doble toma USB el asiento es suficientemente amplio para el conductor y un poco más escaso para el pasajero aunque convenientemente separado del piloto por un escalón bajo él tenemos capacidad para un casco integral aunque algo justito si de talla grande y tenemos que forzar el cierre deberás introducirlo con la apertura del cuello hacia arriba y mirando hacia atrás la trampilla del depósito de gasolina también es electrónica como no podía ser de otra manera y te da acceso a una capacidad de 12 litros de gasolina asusta de primeras ver tanto botón repartido en las piñas del marillar y esto te hace sentir la necesidad de dar un curso de utilización casi a nivel de un piloto de Airbus pero con un par de usos te haces ellos enseguida y te das cuenta de que todas están en el sitio adecuado en la pieña derecha puedes ver el botón rojo de activación con el peque y junto a la empeñadura en el centro del computador las luces de relé convencional los más alejados son para abrir el depósito y el asiento en la pieña izquierda los mandos habituales están cerca de la empeñadura más alejados quedan el interruptor de los intermitentes de emergencia el botón para regular la altura del parabrisas y los del manejo de la pantalla TFT un punto que te va a hacer el uso de la M125 más cómodo es el sistema de llave de proximidad peque en forma de pulsera aunque te la puedes guardar en un bolsillo y olvidarte de ella hasta que se agote su pila botón pero en este caso no hay problema porque la sacas del bolsillo y la secas al receptor que está en la guantera derecha de ahí que no tenga protección de cierre y por inducción vuelves a activar el scooter nunca te dejará tirado el motor es de desarrollo y fabricación propia con un diseño integrando la tapa de la caja del filtro con la de la transmisión desarrolla 14,55 caballos pero la transmisión no es adecuada porque como luego detallaremos en la parte de motor y prestaciones su velocidad máxima no es correcta ni que decir tiene que la luz es toda 100% LED es el primer scooter con DRL de verdad que proporcionan una luz muy intensa no se pueden añadir a las luces cortas como si fuesen una luz de posición pero sí complementar con las ráfagas debajo de la DRL se han practicado unas falsas toberas de entrada de aire conmutando de luces DRL a convencional se ilumina el faro central con focos superpuestos de cortas en inferior y largas en superior en esta posición se iluminan ambos focos al mismo tiempo los intermitentes se sitúan en los cubernecillos de esa cara de robot manga otra muestra del buen gusto de los diseñadores de ZONTEX la encontramos en el grupo óptico posterior la luz de posición se reparte en 8 prismas verticales que le dan un efecto tridimensional mientras que para la luz de freno se emplea un foco central muy intenso el ZONTEX M125 pone el listón muy difícil de superar con el 4 instrumentos basado en una pantalla color TFT digna de ser empleada en scooters de muy superior cilindrada y precio presenta la información en 4 diferentes visualizaciones que conmutan a negativo si la luz exterior es baja para no deslumbrar al piloto la información es completísima además de los obligados velocímetro, cuentavueltas, niveles de temperatura y combustible totalizador parcial y reloj horario la pantalla muestra un multímetro una estimación de la autonomía consumos e indicación de presiones de los neumáticos con alertas por descompresión rápida o sobrecalentamiento por supuesto cuenta con conectividad con el móvil a través de una app gratuita para gestionar llamadas entrantes si tenemos auriculares y micrófono bluetooth en el casco reproducción de música del móvil o navegación paso a paso pero lo que más posibilidades ofrece es el mirror screen que clona en la pantalla TFT la pantalla de tu móvil junto con la visualización escogida pudiendo presentar cualquier aplicación por ejemplo Google Maps con las indicaciones detalladas en tu destino ergonómicamente Zontes declara que su asiento se eleva a 748 milímetros del suelo cifra para nada crítica ya que cualquier talla podrá apoyar sin dificultad los dos pies al suelo aunque a la hora de pasar un pie al otro lado del travesaño central donde se esconde el depósito notarás que está muy alto y será más incómodo dinámicamente y comenzando por su chasis ya te hemos adelantado que deriva del M310-350 por lo que va a más que sobrado sus suspensiones han adaptado a la nueva cilindrada y su talado es cómodo pero tirando a duro a estas suspensiones van asociadas unas llantas de 14 pulgadas en ambos ejes con medida de neumático 180 delante y 120-70 detrás terminamos el apartado dinámico con los frenos son los mismos frenos de disco de 265 milímetros que montan los modelos de 310-350 lo que ya te da una idea de los sobrados que van a esto hay que añadir la presencia de una ABS doble canal independiente que funciona a la perfección cuando le aditúa el carácter intrusivo en el tren posterior en el apartado de motor y prestaciones Tonte declara 14,55 caballos a 8.250 revoluciones por minuto esto se produce en un motor con carácter para tomar ventaja del resto de los vehículos cuando los agaforos se ponen verde nos ha dejado pocos satisfechos cuando salimos a cartera abierta aunque hemos llegado a ver 116 kilómetros hora en su velocímetro con ligera cuesta bajo con nuestra telemetría real hemos comprobado que sus 112 en el velocímetro en llano se quedan en unos insuficientes 97,3 reales lo que significa que el error del velocímetro es del 15,1% no se comprende que con 14,6 caballos declarados se quede incluso por debajo de la barrera de los 100 kilómetros hora no es la primera vez que notificamos un desarrollo inapropiado de un modelo de Zontes así ocurrió con las primeras motores de 125 que montaban un desarrollo muy largo y no aguantaban la sexta y que posteriormente se resolvió da la sensación de que el conjunto del variador no le saca el mejor rendimiento al motor su precio 3.487 euros que lo sitúa como una de las mejores opciones que haría precio del mercado de la convalidación lo puedes elegir en colores negro blanco nacarado con llantas en azul eléctrico el de nuestra prueba azul y rojo actualmente te puede beneficiar del seguro gratuito por un año y de un mobile shack de 89 litros con suficaciones muchas gracias por seguirnos y y y Gracias por ver el video.